¿Pero quién eres tú? ¿Pudiste alcanzarlo? No pude. Volvieron a dejar el dinero. Qué lástima que nuestro balcón da al patio. Podríamos haberlo observado. Tengo miedo. ¿Quién haría algo así? ¿Para qué? No sé, pero conozco a alguien quien pueda ayudarte. Una vez al mes, Natasha hallaba un sobre con dinero debajo de su puerta. Así pasaron tres meses y Natasha estaba asustada. No había explicación alguna de lo que estaba sucediendo. Su amiga le aconsejó que fuera a ver al evidente Raiza para buscar ayuda. Hola, ¿es usted Natasha? Sí, vine a ver al evidente. Mi mamá atiende al lado del río. La acompaño. Buenos días, Raiza. Hola, Natasha. ¿Qué pasa? Siéntate. Cuéntame, ¿qué te ocurre? No sé por dónde empezar. Empiezo desde el inicio. Veo que vienes a verme de la capital. Sí, aunque yo soy de pensa. Cuando terminé el curso de peluquería vine a Moscú. Sueño con trabajar como estilista. Ahora estoy en un salón ordinario, estoy de práctica, pero la encargada me deja aplicar mascarillas a los clientes y mezclar tintes y el tono no es muy sofisticado. Sé hacer muchas cosas. Alquilo un cuarto en Moscú. En el Depa vivimos dos. La otra chica se llama Kacha, somos amigas. La primera semana de cada mes, alguien toca la puerta, la abro y encuentro un sobre, un sobre con dinero. Son 100.000. Y ya van tres meses así. El dinero no lo gasto porque me da miedo. No sé qué hacer. Por eso vine a verla para que me dé un consejo. Y llévese el sobre contigo. Dámelo. Este es el último. Lo trajeron hace unos días. Veo que es un hombre quien te deja el dinero. Has de conocerlo. Intenté alcanzarlo, pero fracaso cada vez. Se marcha muy rápido. No hace falta que lo alcances. Te digo la dirección donde lo encontrarás. Calle avant-garde nea, 37. Has de estar ahí pasado mañana, a las 6 y 40. Este hombre se te acercará y te preguntará a la hora. Te lo explicará todo. ¿No es peligroso? No lo es. Bien, pues me veré con él. Gracias, Raisa. Hasta luego. A Natasha no le apetecía ir sola a buscar a este desconocido. Ella le pidió a su vecina que la acompañara. Las chicas alquilaban juntos un apartamento y eran amigos. ¿Qué tal fue tu viaje? ¿Raisa te dijo quién te deja el dinero? Dijo que era un hombre. Me dio la dirección donde tengo que ir para encontrarlo. ¿Cómo sabrás que es él? ¿Te dijo cómo es? No. Dijo que me preguntaría a la hora. Es muy raro todo esto. Si te dijo que fueras, tienes que ir. No tenemos dinero ni para comer. A mí me retrasan el sueldo y a ti también. Y tú aquí con tanto dinero que te da miedo tocar. No me imagino cómo iniciar la conversación con alguien extraño. Me preguntará a la hora. ¿Y qué? ¿Qué hago? Es muy sencillo. Lo es para ti, pero para mí no. Ve conmigo. ¿Para qué? Te dijeron a ti que fueras. No iré sola. Me da miedo. Me sorprendes, Natasha. ¿A qué tienes miedo? Al hombre este. No sé qué pretende. Ya veo que no iremos lejos contigo. Ya que eres tan miedosa, te acompañaré. ¿Segura que es el sitio correcto? Aquí hay un hospital. A la hora señalada, Natasha y Katya llegaron a la dirección que les había proporcionado Raiza. Para su sorpresa, había un hospital en esta dirección. No. Estoy asustada. ¿Cómo que asustada? ¿Para qué vinimos aquí? ¿Y qué pasa si... No quiero que pierdas tu tiempo y no llegues a saber nada. Venga. Pronto serán las seis y cuarenta. Falta un minuto. Allá veo tres personas, dos de ellos son hombres. No, no puedo. Mejor nos vamos de aquí. No quiero hablar con nadie. ¿Qué te pasa? No vas a ir tú, iré yo. Yo no tengo miedo a nadie. Hola, doctor Simeon. ¿Me escucho? Le pido que mire esta receta. Me prescribieron antibióticos, pero me da que se equivocaron con la dosis. Eche una ojeada. ¿Sí? Deberá hacerse más pruebas, pero primero pida ahora conmigo en la recepción. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Señorita, ¿puede decírmela ahora? Veinte para las seis. Gracias. ¿Lo viste? ¿Por qué no te acercaste? No sé, me asusté. Parece que este Simeon no es alguien a quien se debe temer. Es médico, no parece peligroso. Deberíamos averiguar cuándo termina de trabajar y seguirle para saber dónde vive. De acuerdo, será mejor así, porque hay demasiada gente aquí como para conversar con él. Entonces ve a tomar un café. Tendrás que esperar un tiempo mientras yo hable con la seguridad y los pacientes. Probaré a investigar todo sobre este doctor. ¿De acuerdo? Ok, llámame por si pasa algo. ¿Tienes dinero para el café? Para un café, sí. Perfecto, pues. Natasha se dirigió a la cafetería para esperar a su amiga. Pero Katia no apareció. Natasha estuvo esperando varias horas, pero al final volvió a casa, donde tampoco estaba Katia. Natasha continuó llamándola, pero no tuvo éxito. El teléfono al que llaman no está disponible en este momento. Vuelva a llamar. Natasha sentía pudor, pero logró superarlo porque estaba muy preocupada por su amiga. Disculpe. ¿Vio ayer a una muchacha? Ahora le muestro la foto. No, creo que no la vi. Yo sí que la vi. Ayer vino a ver al doctor Simeón. Él salió por la salida de emergencia y se fue. La muchacha se quedó muy triste. Por eso me acordé de ella. ¿Y a dónde se fue después, sabe? Tal vez a ver al doctor. Hablamos cuando ella salió y le di la dirección del doctor. La tengo porque le llevé los resultados de mis pruebas. El doctor Simeón es muy atento. Es un encanto. Está por sus pacientes las 24 horas, 7 días de la semana. Pero hoy es su día libre. Volverá a su consulta la siguiente semana. ¿Cómo? Debo verme con él. ¿Es por sus resultados de las pruebas? Sí. Pues le dejo su dirección. Tome nota. Si es algo urgente, no lo postergue. Es urgente. Señora, ¿qué hace? No puede hacer tal cosa. No deja así descansar al doctor. Es médico. Debe ayudar a la gente. Apunte la dirección. Calle Komsomolskaya. Edificio 49. Apartamento 15. Muchísimas gracias. Cuídense. Hasta luego. ¿Pretende contar a todo el mundo la dirección de don Simeón? Eso está prohibido. Usted mismo ve que la chica lo necesita. Es una infracción. Si se enteran en el hospital, no se harán de la vista gorda y me despedirán. De seguro. Deje de gritar y nadie se enterará. Natasha sabía que solo el doctor Simeón podría ayudarle con Katia, cuyo celular seguía sin responder. Natasha se dirigió a la dirección del doctor. ¿Eres Natasha Lazareva? ¿Cómo me encontraste? ¿Para qué? Perdí a mi amiga. Katia se llama. Ella le esperaba para poder conversar. No me acuerdo de ese joven. Pero me suena su cara. Ah, sí. La vi ayer por el hospital. Le pregunté la hora. Pero nada más. Ni siquiera hablamos. Iba a buscarlo a su casa, pero no volvió. No responde mis llamadas. Todo es por culpa de usted. Cada mes nos trae dinero y lo deja y se va. ¿Para qué? Dígame. Sé que es usted, pero no entiendo. ¿Para qué lo hace? Natasha. Estoy dispuesto a contarte todo. Pero vamos a subir a mi departamento para conversar de forma tranquila. No, yo no... Ay. Lo siento. Tenemos un manantial de agua por aquí cerca. Agarro agua de allí. No es nada, iré de nuevo. Si no quieres subir, ¿qué tal en el jardín del patio? Queda cerca y allá venden un helado buenísimo. Y hablamos tranquilamente. En el jardín, sí. Bien. El doctor Simeón estaba muy emocionado por el encuentro con Natasha. Qué rico es este helado, ¿no? Me hace recordar el sabor de mi infancia. Tu generación no llegó a conocerla, pero... Yo lo recuerdo. No entiendo cómo me encontraste. Ni siquiera fui yo quien te dejaba el dinero. Les pagué a unos muchachos. Colocaban el sobre, tocaban la puerta... Y se marchaban. No quería que los vieras. Pero, ¿quién es usted? ¿Por qué me deja dinero? No entiendo nada. Soy... Amigo de tu padre. Mi papá murió hace cuatro años. Trabajaba en Pensa para el gobierno. Regresaba de Moscú por la carretera cuando un borracho se chocó contra él. Al otro le llevaron a la cárcel y a mi papá al cementerio. Mi mamá volvió a casarse. Por eso me fui a Moscú. Tu padre me ayudó mucho. Más tarde tuve momentos de crisis. Y cuando me recuperé, empecé a buscarte. Sabiendo que tu padre había fallecido. Y tu mamá me dio la dirección del departamento que alquilas. No quise molestarte, sino ayudar con el dinero, de incógnito. Considéralo como una devolución del favor que tu padre me había hecho. Usted lo considera como correcto, pero no vuelva a darme dinero. No gasté lo que me había dejado y pienso devolvérselo todo. Natasha, quiero que te lo guardes. Es lo justo. Me preocupa dónde está mi calla. Juntas íbamos a averiguar todo sobre usted. Le esperaba en el hospital antes de desaparecer. Una paciente me dio su dirección. Espero que no se moleste. ¿Cómo voy a molestarme? Ya está hecho. Está bien que nos conociéramos. Volviéndolo de tu amiga. Hay que pensar dónde podría estar. No lo sé. ¿Ella es de Moscú? No es de aquí, pero tampoco pudo volver a su pueblo, y menos sin haberme avisado. Alquilamos un apartamento juntas. ¿Y sus amigos qué? Llamé a todos los que conozco, pero ninguno sabe nada. Muy mal. Tenemos que ir a la policía para poner la denuncia. Estos tiempos puede pasar lo que sea. Sí. Esto también me preocupa. Gracias, Raisa. Me vi con el señor Simeón. Resultó ser un amigo de mi papá. Pensaba devolverle una deuda, pero mi papá ya no está entre nosotros, así que don Simeón quiso ayudarme de esta forma. Yo guardé el dinero y le iba a devolver todo, pero él no quiere. Dice que es lo justo. Pero no es por el dinero que vine a verla. Mi vecina Kacha desapareció. Quiso acompañarme para ir a donde Simeón vive, para conversar con él. Me daba vergüenza ir sola. Pues Kacha se fue y desapareció. Le traigo su foto que imprimí para usted. ¿Puede decir dónde está? La estoy buscando. ¿Qué le ocurre? Tu amiga está en un gran apuro. ¿Qué sucede? Está en el hospital donde trabaja Simeón. Sin nombre. La habitación número cuatro. No sabré decirte nada más. No lo veo. Devuelve el dinero a Simeón. Y no te pongas triste. Veo que hace poco volteaste un cubo con agua, cosa que anuncia una riqueza inesperada. No me importa la riqueza. Sé ganar mi dinero sola. No es mucho, pero me alcanza para mis gastos. Gracias por lo de Kacha. Ahora, de regreso, le llamaré a Simeón. Le pediré que pase por la habitación cuatro para ver a Kacha. Hasta la próxima, Raiza. Impulsada por el consejo de Raiza, Natasha devolvió el dinero a Simeón y preguntó por Katia. Simeón, en efecto, encontró en aquella habitación a una joven inconsciente y sin documentación alguna. Considere que ya había pagado la deuda que debía mi padre. La amistad con un amigo de mi padre es mucho más valiosa. Este dinero le servirá a tu amiga. El hospital no cuenta con los medicamentos que necesita. Tendría que esperar mucho para la asistencia pública en Moscú. Mejor privado. Simeón, haga lo que considere necesario con tal de que se recupere Kacha. Es mi obligación directa. No te preocupes. Se pondrá bien tu amiga. Hemos salvado a pacientes peores. Ojalá. Pero, ¿qué le pasó? ¿Cómo terminó en su hospital? Lo sabremos cuando Katia recupere la conciencia. Bueno, no hay tiempo que perder. Necesito ir al hospital para pedir los fármacos. Hay unos proveedores privados. A ver con quién de ellos los podemos conseguir, ¿vale? Ojalá todo salga bien. Pasó un mes. El Dr. Simeón hizo todo para ayudar a Katia. Con el dinero que había devuelto Natasha, él pudo comprar medicamentos y Katia se recuperaba rápido. Resultó que la había atropellado una auto. Pero la joven no lograba recordar más detalles de lo sucedido. Así es mi trabajo. Y los ejercicios de la rehabilitación te ayudarán a recuperarte. Simeón, no se preocupe. Lo haremos todo. Paso a verlas el fin de semana. Les traeré fruta y alguna medicación. ¿Vale? Váyanse. Tengo que trabajar. Gracias. Simeón es muy bueno. Me alegro que te dieron de alta. Es mejor en casa. Sí, Simeón es una buena persona. Pero una enfermera me dijo que estuvo en la cárcel tres años. ¿En serio? No me lo puedo creer. Fíjate. No sé qué hizo, pero no es tan ingenuo como crees. Me da igual. Le estoy muy agradecida, sea como sea. Ya está aquí el taxi. Vámonos. No me creo que por fin me vaya a casa. Vámonos de aquí. Buenos días, señoritas. ¿Desean participar en nuestra lotería para ayudar a una protectora de animales? El primer premio es un auto. No, no tengo dinero. ¿Cuánto es? Solo 100 rublos. ¿Desea probar la suerte? Sí, compraré uno. Le deseo mucha suerte. Vamos, que nos espera el taxi. Le quería agradecer y contar que Katia realmente estaba en el hospital. La había atropellado un auto. Pero ya se recuperó. Y nos vino a mano el dinero que había dejado Simeón. No viniste solo por este motivo, ¿cierto? Cierto. Últimamente, Simeón y yo nos hicimos muy amigos. Es, como le digo, como un padre para mí, pero no es mi padre. Me atrae, pero es mucho mayor que yo. Y estuve en prisión. Así dicen. Y no me siento cómoda preguntándoselo, pero... Y... Veo lo que te inquieta. Simeón es tu destino. Juntos serán felices. Siempre que llegues a perdonarlo. ¿Por qué perdonar? Pronto lo sabrás. Aña, pásame el azúcar encantado. Has de hablar con Simeón. Pero antes, agrégale mi azúcar en su taza de té. Cuando lo tome, sabrás toda la verdad. A ver lo que me espera. Bien, haré como me enseña. Gracias, Raíza. Y hasta pronto. Simeón, ¿usted trajo tantas cosas? Vine para visitarlas, como había prometido. Simeón, no hacía falta tanto. ¿Desea un té? ¿Cómo no? Cumpliendo con lo prometido, Simeón fue a ver a las chicas el domingo. Natasha lo estaba esperando. También estaba enamorada de él y pensaba seguir el consejo de Raíza. Ansiaba por saber la verdad. ¿Terminaste de tomar las vitaminas? Quedan tres días para terminar la medicación. De ahí tomaré vitaminas y suplementos. Son aminoácidos. Bien hecho. Te estás recuperando rápido. Pero no dejes de tomar las vitaminas. Y no interrumpas la rehabilitación. Simeón, claro que no. Soy una paciente obediente. Así se hace. Qué rico el té. Pero bueno, bueno. Simeón, ¿por qué estuvo en la cárcel? ¿Cómo lo sabes? Una enfermera me lo contó en el hospital. ¿Ya veo? Te contaré todo. Pero antes, me gustaría decirte que te amo. Mucho. Hace unos años, mi esposa y yo íbamos en el auto. Yo estaba borracho. Mi mujer se puso al volante. No sabe conducir. Se metió en contravía y chocamos con otro auto. Salimos ilesos, pero el chofer del otro auto murió. Asumí la responsabilidad, ya que la culpa era mía. Si no estuviera borracho, aquel hombre no habría fallecido. Me sentenciaron. Salí hace un año. Encontré a la hija del conductor fallecido. Quise indemnizarle de alguna manera. Con dinero. La muchacha tiene mucho genio. Y me enamoré de ella. Y mucho. ¿Cómo se llamaba el hombre que falleció? Alexei Pavlovich Koltov. Es mi padre. Natasha. Lo siento muchísimo. ¿Y qué pasó con su esposa? ¿Dónde está? Mi esposa me dejó. En cuanto me sentenciaron, se casó con otro. No quiero un marido criminal, me dijo. Eso es lo que pasó. Natasha, ¿y aquel boleto de lotería que compraste, dónde está? No sé. Lo habré guardado. Hoy es el sorteo. Compré el periódico. Para ver los resultados. Pero si perdiste el boleto, voy a echarme a descansar. Katia se recuperó. Natasha encontró el boleto. Cuando vio los resultados del sorteo, supo que se había ganado un auto. Un año después, Simión pidió la mano de Natasha y se casaron. Hay un presagio que anuncia. Si vuelcas un cubo de agua, te espera una riqueza inesperada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!